muy buenas chavales bienvenidos a canal bienvenidos a otro vídeo más esta vez de leish of federal mmo y estamos aquí en un vídeo muy especial de la construcción de la muralla para que no perder ningún paso de todo lo que fue esta gran construcción que nos llevó bastante tiempo nos ha llevado tres o cuatro días reales ya que hay que tener muchos tronquitos y muchos cortes que ahora veréis todo el trabajo que lleva desde volcar el árbol hasta cerrarlo y hacer las maderas y las tablas que hacen falta y sobre todo la puerta las puertas son 30 maderas vale 30 troncos de los grandes por lo que su trabajo nos llevó nos pusimos siete personas a empezar a hacer la muralla por lo que en tres o cuatro días la acabamos vale así que nada chavales no me enrollo más lo dejo aquí con este capítulo tan especial de la montaje de la muralla y nos vemos al final del vídeo chavales yo creo que es problema de la página web alguna vez está colapsado lo que sea y no eso veo la viz tira panda de ayer o patrola a otro lado hemos tirado más al norte para arriba a ver y tú lo traes ahora para acá se va conmigo a mí 3 tampoco es que no entran mucho pero como es tan rápido con el caballo porque bajar la carreta de allá que arriba que abajo cuesta más salta claro un poco que vuelve a ver si te veo porque no te veo que vale luego me tienes que hacer unas clases de fundición esta mañana me he tirado media hora haciendo tres lingotes mira en el turnate con el 90 de mineral y 10 de carbón para empezar el carbón como lo hago en el horno cuadrado si ahí vas a meter 19 troncos y 10 de carbón y así lo dejo y lo dejo caliente todo no le doy fuelle ni nada no al carbón no vale y luego entonces con carbón y y el hierro si tienes que ir a aplicar estos y ese hay que subirlo a 1500 vale a ver cómo lo hice yo he metido a forniture madera sola y al hierro y para que se caliente al hierro por eso he tardado tanto si es mejor hacer primero el carbón vale que no sabía cómo hacerlo he tendido para arriba por más vamos tenemos casi la puerta hecha así que vamos volados eh muy rápido me gusta más esta zona está más cerca que la otra eh este carro Para lo que vale aumentar el poder Del caballo Es para no caerte tan rápido Y ahora con este personaje me caigo En cuanto me choco cuando no mata Me caigo muy sigo también Y por eso porque tienes que aumentar El peso de reading Y ahora con este personaje Y ahora con este personaje Ay, mi primo que cae en una trappa Casi, casi Y ahora has chocado con un árbol Chavales, hay que pasar la prueba del alcohol Al primo Bayron Al primo Bayron no sé, pero creo que hoy no le pasamos la prueba del alcohol Ya han acabado las cuerdas otra vez, chaval Al primo Bayron no sé, pero creo que hoy no le pasamos la prueba del alcohol Pero al mismo lo voy a ir dejando Ya con lo que vamos a acabar hasta aquí, hasta la esquina esta Que son tres cuadros más Con todo lo que tenemos cortado creo que ya Ya hemos hecho más de la mitad Dos formas y puedes dejar las cuerdas puestas Aunque no estén llenas Sí, sí, las estoy pariendo Mañana me voy a ir perdiendo Vale, perfecto señor Sí, pues casi ahora pensamos como hacemos la esquina de Lander Hay una esquina ahí que esto la tienen que arreglar Esto se va a cuesta, tío Hay que mirar a ver, ¿no? Y esto a ver cómo lo hacemos Si hay otros tíos Si... No sé cómo El huerto de Ander Bueno, prácticamente en verdad es que no lo coge huerto No, casi nada Creo que son dos plantas las que parte No, no, esto es solo de menos Esto le puede poner... Sí, pero no, pero por hacerlo en línea recta Porque estos decían de ponerlo inclinado En diagonal Pero claro, es que todas las esquinas cuadras Y una diagonal va a quedar fea, ¿no? ¿O qué? Pero si es serio cuadraízo No ponemos esta esquina así rectangular Es que no sé cómo hacer esta parte Por eso digo, ahora cuando bajemos todo Miramos a ver cómo hacemos esta parte Termina de llenar la carretera y vaya No le den muchas vueltas Si esto es provisional Más adelante querremos piedra Claro, no Luego de fuera de esta Luego habrá otra muralla que coja todo esta Por fuera habrá luego otra muralla Cuando seamos mucho más habrá que hacer para abrir tomas Vamos a construir los molinos Claro, cuando empecemos a darle caña a todo verás Opa, que decir Para meter los toros Para meter... Para hacer también coliseo Para hacer también un coliseo Para hacer pelea los que... Progresamos los luego Me dices tú Un montón de criaderos de caballo Un montón de criaderos Un montón de almacenes Para almacenar toda la paja que podamos Y al final hay que tener pues... Vale Tengo almacenamiento Esto no va a quedar pequeño Esto está justo para nosotros Como sigamos metiendo más gente a la familia Hay que hacer esto Se va a tener que hacer mucho más grande Por cojones con el tiempo Hay que meter gente Si no, si ya verás Si ya tengo dos o tres más Que con los directos Ya abierran otra vez para acá Ya van a venir Ya les estaba hablando yo Que si van a comprar el juego Para navidades Y que si van a tener Porque los que tenemos A los lados Con dinero, ¿no? No, tampoco Que son... Todos los grupos más o menos Que hay por aquí al lado Son de 20 más o menos Para que jugaran a lo mejor más O lo que sea Pero son más o menos 20 Y que han empezado a lo mejor Mucho antes ¿Está lleno Primo el que tiene allí? Si, los dos de aquí están llenos ¿Qué es lo que tiene allí? A mí, tío Que... Papá La espada nuestra No la ve ¿Sabes lo que te digo? Y sin embargo La espada de la liada al lado Se ve Mira, sí La nuestra yo tampoco la veo Creo porque como es nuestra No se ve Y como es para avisarte De los campamentos enemigos Lo que sea Es verdad que la nuestra no se ve La demás, sí Como no se ve Yo sí veo En el minimapas En el minimapas Ah, vale Ahora que se hable más monedas Es rango Lo que me quiero referir Al rango de la espada Sí, por el control Dale control Es que te lo tienes que ver Sale verde Ahí está Bueno En el territorio de ti ¿Verdad? Era la minimapas En el minimapas En el pano Pero sí que verás Eso ahí que no sale ¿Verdad? Es que me falta un poco de Creo que ahora esta noche Ya poder hacer Tengo que subir un poco De nivel de procuración Estoy al nivel 24 Tengo que subirlo al 30 Pero gracias al apaño Que me han hecho Con la granja Pues ya veremos ahora Si subo de nivel esta noche Con lo que queda Pero tenía que matar Animal y hacer cosas Y no Ya han hecho la faena ya Ahora hay que ver guapo Cuando Que los suyos Que hubieran dejado Para mí Que tengo un multiplicador Porque seguramente Lo haya hecho alguno Que no tenga ni multiplicador Y yo hubiera subido rápido Y ya podríamos tener Cosas Para tejer Y para hacer cosas Vale, Dios mío Que lo fuerte No puede estadear conmigo Fuerte Y espera que pase Y ya yo Bueno Te hago otra de ellos Y ya está ¿Dónde estás? No, no Quédate Ya voy Y de llovido Pero A ver A ver Bisha Ya que nos vamos a pegar Pero ya verás Aníbal Cuando bajas Qué guapa la muralla Ya verás Cuando veas la puerta Cómo se abre Cómo se cierra Vamos a tener aquí Una intimidad Bueno, bueno Vamos a poder echar Pinchitos yo con mi mujer Y todo Que no nos va a ver nadie Andar Verás tú Aquí estoy No hay intimidad Por el caballo Por el caballo Todo esto hay que arreglarlo Hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer No hay que hacer Sí, a ver Cómo lo vamos a hacer Si la esquina Vamos a hacer cuadrada O cómo lo vamos a hacer Porque con cuadrada Sí que cabría bien Lo del tiro con arco Eso que queremos hacer Las torres Si la hacemos rectangular No podremos pegarla Mucho a la pared Hay que mirar A ver muy bien Cómo va a hacer eso Esa esquina del under Para saber si la tenemos Que platear en cuadrado O en horizontal Dame un segundo Y voy para allá Como me faltan aquí Para los decks Y vuelve por coger Ir allí under A la esquina de tu huerto Sí, ahí estamos Voy para allá Miramos a ver Cómo hacemos Esta Tengo la subida para arriba Aprovechar Ir en tu espacio Y hacer la cuadrada Claro Es que yo pienso Que ya aprovechar El máximo espacio Si la ponemos rectangular Va a quedar ahí Un patoste Cuando lo oscurro Tarda un día más Un día más Que se va a ver mal O sea Como todo medio Hay todo recto Y ya está ahí Inclinado Va a ver un poquito raro Mirar Esto La idea es La idea original De la esta Era seguir la línea Esta que tenemos Para aquí Vale Estoy pisando la idea Esta es la idea Pero como esto ya lo han hecho Como lo han hecho Entonces la idea Esto es que tiene que venir Más o menos Si la hacemos cuadrada Tiene que venir Yo digo hasta dónde Hasta aquí Pero todo esto Lo haremos cuando Ander coja su huerto Claro Y hasta que Ander No coja su huerto Hasta aquí Tendría que venir la esquina No, no, no Hay que ir cortando Por el quinto Hasta aquí Pues os decimos O hay que llegar hasta aquí Y tirar para abajo O hacerlo en diagonal Pero todo esto se haría Cuando Ander cojera el huerto Ya está que andando Si está aquí No pilla el huerto Además Si está aquí A ver si Exacto Si Es por aquí Hay que arreglar Por esta tierra No En una línea recta Ya está medio arreglar Solo había que platearla Y joder las plantas Que tiene Ander Pero no joderla Porque nos hace mucha falta Cuando podemos empezar por abajo Que no está el huerto Y ya está Quiero para acá Para acá me refiero Sí, sí Para allá recto Para allá abajo Y arreglarlo, ¿no? O por aquí también Sí, sí También habría que arreglarlo un poco Sí Eso habría que arreglarlo ya Para que mañana podamos continuar Pero subirla a esta altura O platearlo No, no, no En cuesta abajo Cuesta abajo Vale ya cuesta abajo Aquí platear cuesta abajo Aquí platear cuesta abajo Y ahí hay línea recta Pero la muralla subirla hasta aquí, ¿no? O este cuadrado aquí Bajarle en la altura No, la muralla habrá que subirla hasta aquí Hasta aquí Lo poco que queda Como veía más o menos Baja medio encuesta, ¿ves? Más o menos va a medio encuesta Subimos hasta este cuadrado aquí Luego de este cuadrado Ten en cuenta que tiene que bajar Hasta la línea que vemos aquí Mira, ten en cuenta, Ander Que tiene que bajar Hasta aquí El cuadrado que se queda afuera Es la puerta, ¿vale? Te das cuenta que queda como un pito Un pezón para afuera Ahí de ahí, de enfrente Dale control F4 Verás un pezón ahí Que sale F3 No, control F4, ¿crees? Control F4 Para que se vea lo verde Ahí va la puerta justo, ¿vale? En el pitoste La línea aquí, la muralla Y allí la puerta, ¿vale? Por aquí Tiene que ir por aquí No hay fuera, ¿me entiendes? Que la muralla va por aquí Por donde estoy pisando yo Entonces, si te das cuenta Por ahí que iría la línea Hasta tu huerto Luego para la muralla Que tenemos construida Entonces empezaremos A partir de ahora Mañana por aquí Le diré Habrá que flatear Todo este Todo este Todo esto 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 Hasta la esquina Que corresponda Que se junte con la otra muralla Y aquí la puerta Y aquí otra vez la puerta Para que quede enfrente de la otra Y está clavado O sea, si hacen Teatro da el juego casi La El mapito Así en el huerto de Andes Dejamos que crezca Y cuando crezca Pues ya entonces Hacemos la línea recta El rango este verde El rango este verde Que se puede aumentar No, no, no El rango verde este No se va a aumentar No se puede aumentar El que tenemos aquí Esto es el rango 1 El que se aumenta Es el verde clarito Que es el rango 2 Que va hasta allí Lo ves El dominio Es lo mismo En verdad Es lo mismo Sí, pero este es el rango primario Significa que cuando la espada Empieza a perder poder Empezaría a perder de aquí Este sería el mínimo Exacto Este sería el mínimo Que tenemos No le ponga nada a la espada Siempre va a estar eso Exacto Por eso lo que decimos Es que prefiero que el mínimo Sea pues como es Así ya de madera Y luego ya cuando Si somos mucho más Pues ya se expandirá Otra muralla más grande Por fuera de piedra Claro, pero yo pensaba Lo que es más De aquí De donde está Ahora mismo hasta aquí Lo que está esto ya plateado En puesta abajo Porque está para hacerlo Sí, es que eso No está preparado Esto es que se quedó así Por el huerto Pero es lo que te digo Que tenemos dos opciones ¿Vas a hacerlo así Recto para allá? O a hacerlo recto por aquí? O a hacerlo cuadrado Que quede todas las esquinas Ya toda la base igual Lo hace por aquí Queda rectangular Pero se puede hacer También las torres Sí, sí, sí Es que rectangular Se quedan las torres Bien pegadas a las cuatro esquinas ¿Me entiendes? Si esta esquina No la hacemos cuadrada No va a quedar La torre bien pegada Rectangular mejor, sí Claro, es que así queda Todo cuadrado Y que se puede pegar Todas las paredes Abajo, sí La catapulta por dentro Para defenderse De falta de mí Se puede pegar una pared Todo se puede pegar a las paredes Madre mía Si hemos construido esta tarde Esta noche, ¿no? Las puertas son 30 troncos, ¿eh? Son 7, 8 paredes de estas Quedaron 20 en una bolsita Voy para allá, voy para allá Sí, sí Estoy trasladando aún Estoy llevando ahí a por más Ayúdame a Aníbal ahora Sígueme Quédate ahí en este Señor Equivole Quédate en la bolsita, ¿vale? Que vamos para allá No ya me he movido Ya puedes retroceder un poquito Después Es que no sé si voy a saber llegar Hasta allá Hay 20 palos Son 20 palos Hay que bajarlos para acá Como sea Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado He tenido que cortar muchos trozos, ¿vale? Porque nos costó por lo menos varias horas Pero de menos de 2 a 3 Y lo tenía que reducir en media hora Por lo que he hecho muchos cortes Porque de verdad Es muy costoso hacer todo en este juego Así que nada, chavales Si os ha gustado este vídeo Como siempre Reventad el botellito de like Suscribiros si no lo habéis hecho Y nos vemos en el próximo capítulo Chao, 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 chao Chao